¿Puedes hacer esa copa? ¿Freeze? ¡Haz la esa del freeze! ¡Hey güey! ¡Hey güey! ¡Hey güey! Hace el...el...el...el... ¡Pinches maribulos! ¡Te voy a decirle a mi mamá! ¡Ya no es mi vez! ¡Pinche aprieto! ¡This fool just fucking called me aprieto! ¡Hey güey! ¡Hey blaze! ¡Hey fool! ¡Blaze it bitch! ¡You going on YouTube! ¡Ah! ¿Tú por qué andas bien en full güey? ¡Jajajaja! ¡A ver! ¡Saca el concierto! ¡Que te puedes conectar! ¡Yo te chingo güey! En el shuffle güey! ¡Yo te chingo con el singe! ¿Ah? ¡Yo te chingo como rata güey! ¡Jajajaja! ¡Dale güey! ¡Dale güey! ¡Dale güey! ¡Dale güey! ¡Hace el shuffle güey! ¡No! ¡No! ¡No!